El inciso de mi época Por favor Mira, calladito estaba, si la hiciste un participante El más alticucho acá es el caballero acá de 93, ¿verdad? Yo estaba en el cuarto y media No, 1993, ¿está en el cuarto y media? No se te ocurra desmentir Bueno, acá este chiquito acá estaba en el colegio Ya teníamos tres años de enseñar el colegio ¿Y esto qué es sacado mi red? Bueno, yo he estado ahorita preparándome Una participación Los aquí que me invitaron Los de regresar swing Y no tuve fatal, obviamente Y calla, vieja loca ¿Qué te importa? Ayer lo vi en esta guerra Habrá pasado súper, ¿no? Sí, pero aquí se pasía y estuvimos Luchando un poquito de la mano Sí, sí, lo mismo, hemos repetido las notas Pero muy bien, sí, sí